¡Baby Barrio! ¡Todo un mundo por descubrir! ¡Yi-ho! ¡Bien! En la granja de Mako hay cinco vacas En la granja de Mako hay cinco vacas De esas cinco le quitan una vaca Dime cuántas vacas quedan en su granja ¡Cuatro! En la granja de Mako hay cuatro vacas En la granja de Mako hay cuatro vacas De esas cuatro le quitan una vaca Dime cuántas vacas quedan en su granja ¡Sí! En la granja de Mako hay tres vacas En la granja de Mako hay tres vacas De esas tres le quitan una vaca Dime cuántas vacas quedan en su granja ¡Dos! ¡Dos! En la granja de Mako hay dos vacas En la granja de Mako hay dos vacas De esas dos le quitan una vaca Dime cuántas vacas quedan en su granja ¡Uno! En la granja de Mako hay tres vacas En la granja de Mako hay una vaca ¿Qué pasa si le quitan esa vaca? Que ya no quedan más vacas en su granja Que ya no quedan más vacas en su granja Que ya no quedan más vacas en su granja ¡Muva a Mako! ¡Gracias!